Un fanzine es una publicación independiente que la puede hacer cualquier persona, juntando los contenidos que él quiera. Los primeros fanzines fueron sobre bandas de música y eran tal cual revistas hechas por los fans. Y ahorita hay un movimiento fanzinero en el que muchos artistas visuales, poetas, están publicando sus cosas como muy underground por fotocopias, tirajes de 10 a 30, 50 máximo. Y eso es lo que está pasando ahorita con el fanzine. El Centro de Terapia Intensiva Primer Paso, que está ahí en Tláhuac, es una institución en la que vienen personas con problemas de adicción, ya sea alcohol, activo o cualquier problema que ellos tengan. En un principio nos habían dicho que eran chavos que no eran muy participativos, pero en cuanto llegamos y les dimos el material, les empezamos a platicar qué queríamos que hicieran cómics, que hicieran historias. La mayoría de ellos se integró muy bien, así de inmediato. La idea aquí es darles libertad desde el principio, les decimos que ellos van a crear una historia con todo lo que nos quieran contar. Decimos crea un personaje que hable por ti y crea situaciones que se parezcan a las que tú tienes y a través de la metáfora que hacen con este personaje y las situaciones que inventan. Es una especie como de sacarles información, no es una entrevista tal cual, pero es como una autoexploración de ellos y nosotros pues viendo los resultados, pues nos enteramos un poco de cómo están, de cómo se sienten. Casi todos hablan de un momento en su vida en el que estaban consumiendo drogas o querían consumir drogas. En algunos casos es como hacer una reflexión sobre lo que salió mal o en qué puntos ellos sintieron que ya varió madres o tocaron fondo. Y se ven obras honestas y se ven, son como muy fáciles de leer y sí son muy chistosos. Creo que al final sí, sí logran como despertar en esa empatía. Ah, yo he estado ahí o yo podría estar ahí y te ríes. Les gustó mucho y cuando nos fuimos, muchos eran así como, pero van a regresar en una semana o en dos semanas, en un mes y nosotros les decimos, no, pues esto ya terminó por ahora, no sabemos cuándo vamos a regresar. Y la respuesta de todos fue así como decepción, dijeron, ah, ojalá se hiciera esto más seguido. ¡Gracias por ver el video!